... Espere este domingo en su programa Visión Empresarial, de 3 a 4 de la tarde, la interesante entrevista que tendremos con el doctor Rolando Guzmán, del grupo de consultoría Pareto. Con él estaremos analizando la economía dominicana, fundamentalmente lo que es el mercado laboral y en alguna medida también tocamos el tema de la deuda externa. Les esperamos.